our ay hola bonita de estudio veintiuno yo sé que ya me señaban allá en casita y ya querían ver un nuevo vídeo de la preguntona y pues bueno bienvenidos a un nuevo vídeo Ay manos, aquí siempre me golpean y me dan en la cabeza La pregunta del día de hoy Ya saben que a mi me encanta hacerles preguntitas por ahí Ay manito La pregunta del día de hoy es si tu papaya está grande Diablo señorita Ay manito, si tienen papayas chiquitas, grandotas A ver que ahorita vamos a ver como se encuentra la peephole de Nacharit Vamos a ir recorriendo las calles y vamos a ver que es lo que nos contesta Vamos caminando y a mesa no nos dice Hola manos, oigan la pregunta de aquí ¿Papay ya está grande? Si Si Manita, grandota Si ¿Ya me entiendes esto? No Ah bueno, o sea que quieres mandar No Ok, gracias Mi hermano como que no me entendieron, nomás me dijo que si Pobre cosita fea Oye mano, una pregunta rápida ¿Tu papaya está grande? Eh, mi papá ¿Tu papaya está grande? Eh, falleció mi papá Ay mano Hola manita, oye una pregunta rápida ¿Tu papaya está grande? Allá está arriba No, como que tiene papaya está allá Hasta por allá Venga tu roña Oye, una pregunta rápida Yo soy bien preguntona Y quiero saber si tu papaya está grande Si Si, si está grande ¿Muy grandota mano? Si Ah, desde que si mi hermanota Si, te chequeo Oye mano Una pregunta ¿Tu papaya está grande? Mi papaya falleció ¿Tu papaya? No se ve que si Hola mano Oye una pregunta rápida ¿Tu papaya está grande? ¿Mi papá? ¿Tu papaya está grande? ¿Mi papaya está grande? ¿Mi papaya está grande? ¿Tu papaya está grande? No, pues ya se falleció No, pues un saludo a todos A todos Hay que hacernos amor ¿Verdad mano? A todos Sí, claro Bueno, a sana distancia Porque ahorita no se puede Sí, claro que sí ¿Y sus papayas también? También ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Creo que ya nos vamos a despedir Porque el día de hoy Eran como que muy aguados Como que no tienen papaya Ni papayón Ni papayita Ni nada Ay, yo me voy a despedir De ustedes Recuerden que Les vamos a dejar Las redes sociales Allá abajito En la cajita de descripción Además, no Abajo de la cajita No, abajo de mí Golosa O sea Luquimica Está bien esto Ay, bueno Recuerden que Nos vamos a dejar En la cajita de descripción Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós